Para eso estamos en contacto con Marcelo Capdevila, que es presidente de Grupo Gea para América Latina. Esta empresa nuclea a más de 2.000 agencias de viaje en la Argentina, Brasil, Perú, España y Portugal. Y en el país forman parte de esta primera red de agencias independiente, 650 empresas. Vamos a hablar con Marcelo para seguir tratando algunos puntos que recién charlábamos con Alejandro en relación al tema alquileres, pero nos vamos a mover al tema del turismo. Y es por eso que vamos a hablar un poco de cuáles son esos cambios que podrían ocurrir si se mantienen algunas de las modificaciones que se introdujeron en este texto. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, saludos a toda la audiencia. Feliz de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Marcelo, quería preguntarte en primer lugar por los cambios que incluye el DNU en materia turística y específicamente cómo les impacta, para bien o para mal, quiero que nos digas, estos cambios a las agencias. Bueno, en principio el DNU está vigente, ¿no? Sí. O sea, una cosa es el DNU, porque la gente a veces confunde y es bueno aclarar. Nosotros tenemos dos, la ley ómnibus, por un lado, y el DNU. El DNU volvió a cámara, yo no sé cuál va a ser el resultado, si se aprueba o no se aprueba o se modifica, pero el DNU, desde que fue, digamos, dictado, está vigente. Entonces, ese DNU afecta al turismo de la siguiente manera. Nosotros, las agencias de viaje del país, que son 5.000, quedaron un poco desreguladas por este DNU. Al ser desregulada, ¿qué significa? Que las agencias tienen un carácter profesional, tienen un legajo que estaba regido por el Ministerio de Turismo de la Nación, y tenían un idóneo matriculado como un farmacéutico, como un martillero inmobiliario, como un bróker de seguros. Tenés que tener una licenciatura para poder ser agente de viaje. Sí. Esta es la regulación. Lo que hace es que cualquiera pueda vender turismo. Exactamente, vender servicios turísticos. Y esto me imagino que es un peligro para, digamos, es un peligro para... Muchos pasajeros que contratan, exacto. Es un peligro para el consumidor, por eso nosotros lo que manifestamos siempre es que traten de... O sea, hay una cámara, hay una federación de turismo que nos nuclea, estamos viendo registro justamente de estas agencias, y siempre ir a una agencia de viajes profesional. Es muy difícil que una persona se ponga a vender turismo porque es muy técnico. Sí. Pueden ofrecer viajes, pero tampoco se puede contratar, porque una cosa es asesorar y decir, te recomiendo este hotel, te recomiendo este bar, te recomiendo este lugar en Nueva York, en Miami, en Europa, este paseo que todos, en cierta forma, nos gusta, los que viajamos lo sabemos hacer, pero otra cosa es que en el momento de un visado... Sí, o de comprar efectivamente... Exactamente, comprar un viaje, cómo lo compras, ¿no es cierto? O sea, porque incluso las compañías aéreas o las empresas online son reguladas por esta regulación, vale agregarlo. Entonces, es como que el problema más grande es que se para frente al consumidor. Pero por otro lado, el consumidor sabe y tiene sus agentes de viajes de confianza, ya sea en cualquier punto del país o por cualquier lado. Como bien vos decís, nosotros somos una red, la red más grande de Latinoamérica, y todas las agencias de viajes que pertenecen a esa red son profesionales de reconocidísima trayectoria, que vivieron de esta actividad, de esta industria toda la vida, y tampoco están preocupadas porque su conocimiento es realmente vasto, y accedemos a las contrataciones con cadenas de hoteles, con compañías aéreas, con proveedores y prestadores de servicios de primer nivel. O sea, todo es una red de conocimiento, ¿no? Ahora, Marcelo, el año pasado hubo varios casos de estafas, de nombres de agencias que trascendieron por haber dejado parados a muchos pasajeros, de los cuales hasta el día de hoy son casos que no se resolvieron, que en la justicia incluso siguen buscando a los propietarios de esas agencias. Ahora, usted, más allá de todo esto que me planteás, de que cada uno puede llegar a tener un agente de confianza, ¿ustedes con estos cambios, digamos, no están tratando de negociar nada con el gobierno como para que se dé marcha atrás, en el sentido de, ¿van a permitir esta competencia con gente que va a poder vender servicios como ustedes, que sí son profesionales? Bueno, la Federación de Turismo, la Federación Arcelina de Turismo, la Cámara Arcelina de Turismo, han presentado recursos de amparo, de hecho fue uno de los gremios o industrias que presentó amparos y, digamos, sí, medidas de amparo a esta ley, ¿no? Sí. O sea, la idea es esa. Después está el vínculo, obviamente, y puede haber agencias formales que se abren con el exclusivo, porque acá también hay que hacer un punto importante. Vos lo que me decías de las estafas que hubo en alguna u otra empresa, como fue el caso de Turismo Peligares, que fue el más reconocido el año pasado, y siempre hay algún que otro vendedor independiente de algún pueblo que levanta la plata de pasajeros, de viajeros que tienen la ilusión y porque creen que es más barata la oferta o venden o compran comparando y compran mejor o sacan una ventaja, terminan siendo estafados y desahogados. Bueno, de hecho, esta empresa que vos mencionás se caracterizaba por vender pasajes por ahí más baratos comparado a la competencia, a destinos exóticos que ya de por sí, obviamente, tienen un precio mayor respecto a otros servicios. Sí, sí, es que el pasajero tiene que saber que el turismo es un commodity. O sea, el precio es el mismo, es una materia prima prácticamente. ¿Por qué? Porque vos tenés una compañía aérea... Claro, tenés un costo que es la compañía aérea o el hotel y no hay magia en eso. Por más que te digan que precompraron, que hicieron un negocio financiero y salieron a comprar el mundial o lo que sea, acá el precio no puede variar más de un 5 o 10% en alguno de los casos. O sea, sea cual sea la firma, pueden variar algunas financiaciones, pero vos compras en una online de primer nivel, de primera marca, y vos conseguís en la agencia de viajes de tu barrio o de tu pueblo el mismo precio, la misma tarifa. Bueno, gran dato este que mencionás, ¿no? O sea, que si ven alguna diferencia mayor al 10%, duden, porque es muy probable que no sea, ¿no? No viajás, o sea, hay que cuidarse de eso, mayoritariamente hay que cuidarse de eso. Obviamente antes estaba la ventaja de que estaban reguladas por el Ministerio de Turismo, podías ver... Sí, había un cierto orden, un registro. Exacto, había un registro que te servía, además de tener una póliza de caución, que esa póliza de caución nos servía para poder cubrir incondigencias incondigencias en el caso de una quiebra de una compañía de hoteles, una compañía aérea, y al pasajero le servía. Y también tenía un organismo donde ir a resolver sus problemas en el caso de una mala práctica o un mal servicio que era el Ministerio. Ahora va todo a defensa del consumidor. O sea, todo se resolvería en un solo organismo. Así como vos generás una denuncia por un servicio de internet, un servicio de telefonía, un servicio de un electrodoméstico, también actuaría el servicio de la prestación turística. Ahora, Marcelo, te quería preguntar un poco por los precios, porque los precios, sobre todo de los aéreos, también subieron mucho en el último tiempo, específicamente después de la evaluación. Estos precios, digamos, van a seguir subiendo al ritmo que suba la inflación, por debajo, por encima, podrían llegar a bajar. Se habla que en algunos puntos turísticos en Semana Santa habría valores similares, incluso por debajo, de los que hubo en la temporada de verano. ¿Qué está pasando, para que la gente entienda, con las tarifas? Bueno, el tema de tarifas, vos tenés justamente dos. Las valores internacionales, de tarifas internacionales, que los valores son en dólares, prácticamente hoy, todo lo que es internacional, si vos te vas afuera del país, la gente está manejando la moneda dólar, porque no conviene contratar en pesos. Vos sabés que todavía está vigente el impuesto país, cosa que no está bien, porque la brecha cambiaría prácticamente, o sea, el dólar paralelo al que se consigue en la calle, está a mil pesos, y el dólar oficial hoy está a 870. Sí. Y el dólar oficial a 870, más el impuesto país, el 35%, te suma un valor mayor al dólar que se consigue en la calle. Sí, el paralelo. Exactamente. Hoy, hoy la gente está contratando en moneda dólar, todo lo que es el internacional. Esos valores prácticamente siguen estando igual. Un boleto aéreo a Europa está entre los 1.600 y 2.300 dólares, dependiendo la compañía, dependiendo la clase, etcétera, hablando siempre de un pasaje en económica. Y los valores de Argentina sí se mueven de acuerdo a lo que es la oferta y el mercado, y obviamente, al no haber cielos abiertos, Aerolíneas Argentinas sigue teniendo una preponderancia. El 90% de la venta de los boletos domésticos son de Aerolíneas Argentinas. El 10% restante son de las otras dos compañías, que son, creo que, Flybondi y Smart. Entonces, eso, en esas rutas, es un poco el que maneja la oferta, es el dominante. Entonces, si Aerolíneas Argentinas está ajustando, ajusta sus precios para temporadas, para estacionalidades, es un tema de que si la gente lo consume, sigue llenando los aviones. Sí, sí, de oferta y de demanda. Los vuelos siguen saliendo llenos, entonces... Hoy se ha recuperado. Nosotros, al principio de año, y esto también para contar un poco a la gente que le puede interesar, nosotros veníamos en un ritmo de venta muy intenso el año pasado, los últimos meses del año fueron muy importantes, y han aumentado las ofertas, las promociones. La compra, la demanda, han aumentado, porque estaban adelantando ventas para este año. Claro, obvio. Sí, gente que se anticipó a las elecciones y a la devaluación. Quiero comprar el boleto a un cambio de 370, 3.67, lo que estaba antes de la devaluación, antes de que asuma el nuevo gobierno, y adelantó viajes. Entonces, muchos nos pensamos que iba a haber una caída más importante en el primer trimestre. Cosa que no la hubo, y eso que estamos en recesión. Bien. O sea, no se alcanzaron todavía los niveles de venta de siempre, históricos, pero estamos a un 70% de la venta. Bien. Estamos en... O sea, hay una caída del 30%. Bien, bien. Bueno, una caída que también se entiende en este contexto, donde la demanda del año pasado fue bastante inflada por la anticipación. Bueno, Marcelo, te agradecemos por haber charlado con nosotros, y será hasta la próxima, entonces. Gracias a ustedes y a disposición por lo que necesiten. Pero sí es importante recalcar que más allá de la desregulación, los pasajeros lo que tienen que hacer es ver a quién le compran, los años que hace que está, ver un poco la historia de esa empresa, de esa agencia. Generalmente las agencias, creo que todas tienen sus sociedades, tienen sus controles. Y obviamente GEA, por ejemplo, es un sello de garantía internacional. O sea, todas las agencias son seleccionadas, las agencias de Grupo GEA son seleccionadas justamente por su trayectoria, profesionalismo, comportamiento crediticio, etc. Está bien, está muy bien la recomendación. A prestar atención antes de comprar, entonces. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Marcelo Capdevila, presidente de Grupo GEA para América Latina, dando algunos consejos para la compra de viajes y para evitar estafas, por supuesto, también.